¿Sackboy? ¿Qué te dije de adelantarte? ¿Tú no estabas ahí la semana pasada? Digo, la semana pasada, la ayer. No, bueno. No quiero ir a ir a ir a ir a ir. Sí, está bien. Te perdono y te daré un abrazo. Ya no sé en qué día vivo. Hemos estado muy ocupados con el Resident. Ha sido increíble. Ya lo verán, ya verán. Ya. ¿Sackboy murió una vez? Creo que ya estamos en el castillo. Mouser y todo eso. Se está muriendo. No. Ah, ah, las... Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ah, estoy vivo. No sé cómo, pero estoy vivo. Maldita suerte de cosas. ¡Es Bowser! Ah, cómo disparo, cómo disparo. Ah, sí. Yo me acordé. ¡Ah! Te han matado dos veces, ¿sackboy? ¡Ah! ¡Vénselo, vénselo! ¡Sí se puede! ¿Y a qué le disparamos? Ah, ya. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. ¿Y lo dejo? Porque si me pierdes, ya luego te mueres. Ah, aquí. Toma en toda tu panza de... ¡Explotó! ¿Cómo es posible que te mueras después de que mataste al jefe final? Eso es imposible. La princesa. Llévate a la princesa. Llévate a la princesa. Jala de las greñas. ¡No, no, no, no! Ah, ya la mataste. Le golpeaste la cabeza contra las piedras. Creo que la mataste, ¿sackboy? Mira el perrito bomba. ¡Mira un pingüino! ¡Gunter! Toma, Gunter, y llévatelo a pasear. ¡Uh! Tenemos a Gunter. Rescatamos a Gunter. ¡Gunter! Fin de la semana con Gunter. ¡Es Gunter! ¡Es Gunter! ¡Es Gunter! ¡Y adiós Gunter! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!